¡Hola a todos! Soy Nadia Gs y sean bienvenidos a Mystic Messenger. El día de hoy vamos a continuar con la ruta de Jaehee y lo último que vimos era sobre el hacker. Ahora, el nuevo lado de Jaehee es la nueva parte de la historia y tenemos dos personajes aquí. Así que, acabamos. ¡Qué alivio! ¡Sí! ¿Cómo está Jaehee? ¡Hola Nadia! ¡Ella está bien! No estamos completamente seguros, pero es bueno escucharlo. ¿Pero estará bien que Vi vaya allí a enfrentarse cara a cara? Creo que se encargará de ello. Confías muy fácilmente en la gente, Nadia. No odias a ese tipo de personas. No te preocupes, Nadia. Vi nos protegerá. Ha pasado de tiempo desde que vi a Vi a Vi a actuar de así. ¡Lo sé! ¿Quién diablos crees que son? Si el acusador es uno de ellos, tendré que saber por qué lo hicieron. ¡Mah! Espero que todos estén a salvo muy pronto. Sí, tendremos que esperar. ¿No podemos entregarlos a la policía? Mmm... Sí, Vi se encargará de ello. ¿Lo hará? No puedo dejar de pensar que Vi nos está escondiendo algo. Bueno, no lo sé. Ah... Esperemos que tengamos más noticias. Sí, esperemos primero. Ahora que hemos encontrado al hacker, es hora que vuelva a jugar. Y esa hora viene todos los días, ¿verdad? ¡L.O.L. me llama! Estoy cansado de irte a decir que vas a ir a jugar. ¡Ay! ¿Por qué no intentas dejar el juego? ¡Exactamente! Usted más no tiene ni idea de lo divertido que es. ¡Dios mío! Muy bien. Si tienes que trabajar como Yeiji en el futuro, disfrútalo mientras puedas. ¡Dios mío! Yei... ¿Qué estás haciendo con Yeiji, Zen? Yeiji está trabajando. Yo estoy en mi teléfono. ¡Uf! Gracias a las compras que Yeiji trajo, comí como mucho esta noche. Me siento tan mal que ella venga aquí cuando está tan ocupada. ¿Estás celosa? Estoy celosa de que comas algo que ella cocinó. ¿Eh? En... Eh, eh, eh. ¿Ves? Lo que estoy diciendo que esto está medio escondido a lo... ¡Chica, chica! Para ser exactos, yo lo cociné. Me quedó muy bueno. ¡Curri! ¡Guau! ¡Nunca te vi cocinar antes! ¡Ja, ja, Zen! Siempre dijiste que no te gusta que la gente te cuide. Ahora estás disfrutando totalmente de esto. Bueno... Solo porque no quiero molestar a la gente. Se puso las gafas después de la cena y empezó a trabajar. Ella se ve tan impresionante. ¿Ella fue allí para cuidarte o... Para trabajar? ¡Ja, ja! Secuestrarte? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda! Si alguien quiere secuestrarte, sería como si quisieran robar el tesoro de Dios. ¡Oh! ¿Por qué esa cara? ¡Ja, ja, ja! Nunca me deja salir solo. Ni porque hay tantos barrios de seguridad alrededor. Entiendo que la gente normal se preocupa de que me secuestren por mi apariencia. Desde que Dios cometió el error de crearme y me hizo demasiado bello y delicado. Pero nunca pensé que llegué y pensaría de esa manera. ¿Ves por qué es tu fan? Para ser honesto realmente no lo creía. Pero después de hablar con ella, hoy creo que realmente lo es. Me sorprendí durante la cena. Cuando me enteré que tenía todas mis líneas memorizadas. Estaba muy sorprendido. ¡Ja, ja, ja! A ella realmente le gusta lo apasionado que eres. Eso me hace sentirme más segura. ¡Ja, ja! Se siente bien, bastante bien. Tener a alguien tan sincero como Yayi siendo mi fan. Es gracioso, pero casi me sentí como si hubiera logrado un éxito. ¡Ya has logrado el éxito! ¿En serio? Creo que debe ser algo muy importante para que Yayi sea tu fan. ¡Qué bien se siente eso! Para ser honesto, antes de esto, Yayi se sentía un poco distante. Pero nunca supe que se atrevería a venir a visitarme así, ¿verdad? No creo que Yayi hubiera ido antes, pero siento que ha cambiado mucho, ¿de verdad? Nadie ha estado acercándose mucho a ella, ¿sí? Así que creo que podría haber conseguido más valor de hablar con Nadia. Estoy contenta de ser una influencia positiva en ella. ¡Eres muy buena! A veces me pongo celosa de Yayi. Nadia es... Solo es así con Yayi. Nosotros chicos no somos lo suficientemente atractivos. ¿Qué? Es triste, pero cierto. Sí, supongo que soy muy adicto a los juegos. Tú eres adicto a trabajo. ¿Yumian? No puedo simpatizar con los humanos. No puedo simpatizar con los humanos. ¿Y Seven? No puedo hablar con un humano. Bueno, mientras estamos en el tema. Mientras más conozco a Yayi, más me doy cuenta de lo granciosa que es. ¿Por qué de repente lo mencionas? ¿Pasó algo con ella? Charlamos sobre esto y aquello mientras cenábamos antes. Oh, a diferencia de mí, ella es súper proactiva e inteligente. Y una persona mucho mejor que Yumian. ¡Qué sutil insulto a Yumian! No creo que se dé cuenta de lo encantadora que es. Pensé que ella sería completamente diferente a mí. Pero somos muy similares en lo independiente que somos. Sentí que sería grosero decirle esto directamente. ¿Lo leerás si lo dices aquí de todos modos? Dice, todos son muy malas opciones. Creo que aquí todos los personajes están rintiéndose prácticamente. Que estas chicas tienen su propio romance. Curioso. Siento que está tan ocupada que no pasa tiempo apreciándose a sí misma. ¿Verdad? Realmente te fijas en ella, ¿no? Me dan ganas de salvarla cuando la veo trabajando para Yumian. Siento que es un desprecio para Yehi continuar trabajando para Yumian. Hay algunas personas que solo tienen que hacer lo que quieren en la vida. Y siento que Yehi es una de esas personas. Pero creo que le da mucha ansiedad la idea de perder su trabajo. Sí. Así que creo que ni siquiera piensa en escapar. Si la gente alrededor de ella la apoya, ¿no encontrará un camino que la haga feliz? Probablemente. Eres muy amable de tu parte decir eso, Nadia. ¿Crees que mi futuro será como el de ella? ¿Un tipo en un cubículo de la oficina de compañía de Yumian? ¿No dependerá todo de lo que haces? Mi tobillo. Creo que será me... Creo que es todo... A ver, mi tobillo. Creo que está mejor ahora. Me voy a sacar el yeso mañana. No puedo hacer una cara para Yehi para siempre. ¿Cómo te puedes quitar el yeso después de tan solo dos días? ¿Olvidaste que tengo el cuerpo de un monstruo? No. Siempre he pensado esto. Pero en serio, alguien debería hacer un estudio sobre ti. Buena apariencia para una tasa de recuperación mortal. ¿Qué tan valioso es mi cuerpo exactamente? Narcisista está aquí de nuevo. Deberías darle algo a cambio cuando estés mejor. ¡Oh! Ella tiene tanta razón. Se supone que debes comprar un pequeño regalo para cosas como estas. ¿Un regalo? No pensé en eso. Pero sería... Pero eso suena como una buena idea. Sen, Nadia, tengo que no irme a la batalla de LOL ahora. Mi amigo me llama. No juegas demasiado. Acaba de salirse ese muchacho. También debería irme. El narcisista volvió a ser... Eres una bestia. ¿Cómo? Pues se acabó de acordar de una luxación de tobillo en dos días. Eso ni. Bueno, Wolverine, tal vez. ¿Eres Wolverine? Ok. Agregando más... ¡Ay, no! ¡Pobre Yaiji! ¡No! ¡Pobre mujer! Me... Yung-Mian me cae muy mal en esta ruta, de veras. Asistente Kang. Yung-Mian, vas a darle más trabajo a Yaiji, ¿verdad? ¡Regáñalo! ¡Regáñalo, MC! Correcto. ¿Ya conoces mi patrón? Exactamente. Deja de dar más trabajo, Yaiji. ¡Ella ya tiene bastante! Cuanto más trabajo, más dinero y más felicidad. Esos son sus estándares. Necesito que me hagas un favor. Desafortunadamente, no tengo tiempo para hacerle un favor. Creo que tendrás que entregar la presentación del hotel para gatos pasado mañana. Puedes preparar los materiales y puedes hacer la presentación real también. El hotel para gatos. ¿Ha decidido continuar con ese proyecto? Dice... En esta ruta apesta, pero en su ruta es muy lindo. Irónico, ¿no? La verdad que sí. Bueno, es lindo Yung-Mian. Es lindo Yung-Mian en su ruta. Cuando no se pone obsesivo contigo. Ya lo veremos en la ruta de Yung-Mian, obviamente. Ay, este internet. Lo siento mucho. Voy a proponerlo al consejo de administración mañana. ¿En serio? La presentación es pasado mañana. Tendrás que empezar a prepararte. Lo siento, pero no creo que puedas hacerlo en dos días. Lo siento, pero no creo que puedas hacerlo en dos días. ¿De verdad? Pero el propietario del hotel solo está disponible ese día. Le contactaré a... Le conectaré a otro departamento. ¡Así es! ¡Delega! No me gustan los materiales de otros departamentos. Ese es un proyecto que elegí personalmente. Quiero que hagas la presentación. Creo que esto es demasiado para Yehi. Está ocupada. Nadie sabe cómo me siento. Ya sé. ¿Qué tal si transferimos el proyecto del café a otro departamento? Eso es... ¿No estaba Yehi realmente interesada en ese proyecto? Ella ha trabajado tan duro en él, simplemente. Simplemente, simplemente transferirlo no parece una buena idea. Gracias. ¿Desde cuándo Nadia se convirtió en el portavoz de la asistente Kang? También me sorprendió descubrir lo bien que conoce mis pensamientos. De todas formas, gracias por pensar en mí, Nadia. Al igual que el proyecto de café... Un asistente se hace... Hace una presentación no es apropiado. Un asistente que hace una presentación no es apropiado. Sé que eres lo suficientemente buena para hacerla. No te dejes llevar por las posiciones. Puedes usar mi nombre. Considere, por favor, mi posición en la compañía también. Yo decido tu posición en la empresa. ¿Cuál es el problema aquí? Por supuesto que no entiende. Entiendo todo. No tengo idea de lo que necesita... No tengo idea de lo que necesita más compresión. Yaehi no puede funcionar como un robot. También hay algo llamado labor sentimental. Yunmian. Sí, ella está en lo correcto. El contrato nunca menciona nada acerca de involucrar emociones. Básicamente estás creando más trabajo para ti. Las emociones están destinadas a ser controladas. Puede que le hayan enseñado a hacer eso. Pero no es tan fácil para mí. No puedo entender lo que es tan difícil sobre de esto. Nadie es la única que realmente me entiende. ¿A qué hora es la reunión? ¿A qué hora es la reunión? A 2 p.m. Por favor, pospóngala a las 4. Bien, me imagino que lo harás. He subido materiales relevantes a la unidad de disco de internet. Bien. Muy bien, entonces. Buenas noches, Nadia. Yaehi. No estás trabajando demasiado. Por favor, cuídate. Gracias por ver coparte. Debería tomar un descanso de 10 minutos después de terminar lo que estaba haciendo. Por cierto, no debería, no quería ignorar la fiesta debido al trabajo. Así que busqué y encontré un grupo de fanáticos de comerciales musicales. ¿Por qué no los invitamos a la fiesta? Es un buen grupo. Me gustaría invitarlos. Bueno, me pondré en contacto con ellos. Entonces, volveré a trabajar. Yaehi, si es demasiado duro, solo déjalo. Puede que haya algo más que pueda hacerte feliz. Oh, esa es una amiga. Entre paréntesis. Gracias por decir eso. Pero soy una comarde. Voy a pensar en ello. Buenas noches. Yaehi. No mereces ese maltrato. Maldito Yumián, aquí me caes gordo. ¿Por qué suspiras? Acabo de recibir más trabajo. Me pregunto si puedo terminar todo a tiempo. Entonces no te quedes aquí y vuelve a casa a descansar. Ni siquiera puedes descansar aquí. Te sentirás mejor si duermes un poco. No, me quedaré. No tengo tiempo para dormir de todas formas. Y es más importante garantizar tu seguridad. Me di cuenta que un extraño en las calles adelante de la casa durante siete minutos mientras estábamos cenando. ¿De verdad? Es increíble que hayas notado eso. Ni siquiera escuché nada. Soy muy catelosa. Yumián tiene mucha suerte de tener a una asistente tan trabajadora. Eres demasiado buena. ¿Es advertido trabajar para Yumián? El lugar de diversión es mi trabajo. Es difícil en estos días debido a la carga de trabajo. Pero debería estar agradecida por tener un trabajo. Solo te he visto trabajar ayer y hoy. Te desmayarás si sigues así. Yagi, si me desmayo será culpa mía. No por mantener mi salud bajo control. Es culpa de ese idiota por no darte unas vacaciones. ¿Por qué sería tu culpa? Yagi, pareces un poco triste. ¿Estás bien? Sí, es solo que... Solo esperaba que... Que no me diera más trabajo. Me he interesado en el proyecto de café. Así que debería enfocarme únicamente en eso. Pero no debía haber puesto tanto esfuerzo. Tanto esfuerzo como el señor Han dijo. Oh, eso dijo Yumián. Sí, pero antes me había dicho que es mejor no hacerlo en absoluto. Si no va a ser perfecto. Chico extraño. Pero tenía razón. Debería haberme relajado en la franquicia de café. Yo estaba fascinada con ella y quería ser robián. Supongo que solo estaba siendo codiciosa. No pienses así. Haz lo que te llame la atención. Debes disfrutar lo que te interesa. Yo solo puedo hacer lo que el señor Han me diga que haga. Ya que soy su asistente. Mis intereses no son importantes. Yaiji, puede que te esté metiendo mucho en el asunto, pero... ¿Sí? Por supuesto que es tu problema. Pero ¿estás feliz de ser la asistente perfecta que Yumián quiere? ¿Feliz? ¿Te sientes feliz cuando reconoce tu arduo trabajo? ¿Hay una necesidad de ser feliz en un trabajo? Creo que eso es querer demasiado. ¿Por qué? Yo siempre me siento feliz cuando trabajo. ¿Eso es porque eres tú? A veces tengo que hacer trabajos por compromiso también, debido al dinero. A veces acepto papeles aburridos solo porque lo pide el director. Pero si estoy interesado en un papel, nunca lo dejo ir. Si hay algo que quieras hacer, espero que nunca lo abandones. Si no te rindes, sentirás felicidad, Yaiji. El proyecto de café, si crees que es divertido, haz lo que quieras. Solo no te arrepientas. Todos vivimos para ser felices, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien hecho, Zen! Gracias por el consejo. Me gustaría ser así. Te admiro. No tengo talento extraordinario como tú. Creo que hay muchas personas que pueden reemplazarme. ¿Puedes decir eso porque eres tú? Si me equivoco y termino dejando la compañía, mi lugar en la sociedad simplemente desaparecerá. ¿Tu lugar en la sociedad? No me gusta lo que la gente piensa de los que están desempleados. Piensas lo que tú quieras pensar y no lo que otros piensen. Lo que otras personas piensan solo dura un segundo, pero como te consideras a ti mismo dura para siempre. Siempre miro hacia mi interior antes de subir al escenario. Por supuesto, a veces hago compromisos con la realidad, pero nunca dejo de lado mi felicidad. No me importa lo que piensen los demás y actúo solo para mí mismo. Cuando actúo para mi propia felicidad, puedo dar todo lo que tengo y lo digo en serio. Si piensas en algo, si encuentras algo que te gusta, entonces espero que lo hagas para ti misma. Vale la pena pensar si satisfacer a Jungian significa algo para ti. ¿Zen? Oh, lo siento si me pasé de la línea. Me metí donde no me llamaban, ¿verdad? Diciendo que hagas esto y aquello. No, me has dado mucho en qué pensar. Siento haberte hablado demasiado cuando estás tan ocupada. Pero por favor recuerda, espero que trabajes para tu propia felicidad. Bien, entonces vamos a continuar. Después del History Mode sigue el trato. Ya vamos a acabar el día 7. Parece que Yehi está más ocupada. Me siento mal por ella. ¿Qué pasa si se enferma o algo así? Estoy preocupada por eso también. Jungian es un egoísta. ¡Patán! ¡Ay, pobrecito! Está acelerando. ¿Sigue buscando invitados para la fiesta? ¡Es súper mala! No sé a qué te refieres, pero realmente tengo que mejorarme pronto. Ella está más preocupada por mi culpa. No es su culpa. Creo que es porque Jungian no puede entender lo que está pasando. ¿Eso crees? Sí, tú eres una víctima también. ¿Por qué Jung? Se está haciendo sentir culpable por culpa de él. Por eso Yehi está ocupada. Jungian es un idiota. ¿Cómo se atreve a darle tanto trabajo a Yehi y hacerme sentir culpable? Para ser honesto, Jungian le exigen el nacido. Yo podría hacer la presentación del hotel para gatos. Va a fracasar si lo haces. ¡No me subestimes! Hago muchas dispositivas estos días para el trabajo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Dónde trabajas? No puede saber. De todos modos sería bueno. Oye, ¿entonces puedes hacerlas por ella? Yehi tiene demasiado trabajo ahora mismo. ¿Debería? Sí. Sí, Seben. ¿Por qué no lo haces? No sé si sería una buena idea que Seben hiciera diapositivas de un trabajo para Yehi con la misma calidad. ¡Ja, ja, 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 proyecto de Jungian, siento que lo harás completamente personal y no ayudarás en nada a la empresa. Pero si la presentación va mal y no se lleva a acabar el proyecto, en realidad podría ser mejor para la empresa. ¡La depresión! ¡Oh sí! Si lo haces te compraré una cena. ¡Oh! ¿Por Yeji? Eso es muy amable por tu parte. Ella ha hecho tanto por mí y es lo menos que puedo hacer. En lugar de cenar, ¡alimenta a mi bebé con gasolina premium! ¡Ese carro monstruoso! Bien, voy a poner gasolina premium a tu carro. ¡Hurra! ¡Oh sí! ¿No te importa cuánto cuesta el carro? ¿No te importa cuánto cuesta el carro? ¿Pero quieres ahorrar dinero en gasolina? ¡Así es como funciona el mundo hermano! ¡Ja ja! Bueno, entonces haz lo que puedas. Ok, voy a tomarme un descanso ahora. Bueno, me voy a dormir un poco. ¡Descansen un poco ustedes dos! ¡Fue divertido hablar contigo! ¡Yo también! ¡Diz! ¡Es este! ¡Cuál! ¡Es este Seven! Dicen, afloja... Diz... A ver, a ver, a ver, a ver... Dicen, sí, es un mal jefe. Y un bien en esta ruta es un jefe pésimo. ¿Sí? A ver, afloja... Es un master. Si supieras tendría que matarte. Es un hiper mega ultra master. Tiene calidad de niño de 10 años. ¿Sevent? No lo dudaría. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! A ver... Eh... Tiene mil de gasolina. No tengo ni idea. Gasolina Premium Nessos es carísimo, eh. Ahora que lo pienso. Aunque no sé nada de carros, yo no tengo carros. ¡Ja ja ja ja! Ok... ¡Elister Mo! ¡Ja ja ja! Y fue aceptada en una buena universidad. No como los nuestros. Parecía querer ir a la universidad. ¿Viste sus ojos? Ella debía haber ayudado a sus primos con los estudios. La alimentamos y le dimos un hogar para dormir. Y todo lo que hizo fue robar toda la suerte de nuestra familia. ¿Y cómo dijo que va a pagar la universidad? ¿Quieres decir que con cómo? Obtendrá una beca o un préstamo o algo así. No somos responsables de su vida. ¿Por qué no consigue un trabajo? Y se está quedando aquí. Voy a echarla afuera tan pronto comience la universidad. ¿Cómo puede una estudiante universitaria vivir sola? Al menos debemos pagar su alquiler hasta que consiga un trabajo. Incluso si no podemos pagar la matrícula. Al menos por mi hermana. ¿Por otros cuatro años? Es fácil para ti decirlo. Va a costar más de lo que piensas. La factura de la electricidad, el agua, el gas y la comida. Dios, debería conseguir un trabajo. Universidad. Esa chica no conoce su lugar. Ay, eso. Lo siento, tita. Pero eres una perra. Completa. La está robando alguna suerte a mi familia. Bueno, que tus hijos sean unos pinches huevones, cabrones, inútiles, parásitos buenos para nada. Es culpa de ellos. Y tu culpa. Pero no de la muchacha. Vieja bruja. Bruja. En fin. Creo que sería todo por esta parte de Mystic Messenger. Ya llegamos a los 30 minutos. Y nos veremos en la próxima parte. No voy a poder mandar saludos. Porque esta es una red. La vez pasada se fue el interráneo. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí vamos a tener que hacer corte. Es un desmadre. Entonces, nos veremos en el próximo video. No olviden dejar sus comentarios. Su pulgar arriba y compartir con sus amigos. Y nos veremos en la próxima parte de Mystic Messenger. Soy Nadie. Y es todo por mi parte. Y vamos a leer los últimos comentarios. Dicen, abajo los explotadores. Y... Les come la envidia. Es como... Criarles mejor si no quieres que sean inútiles. Pues es cierto. Es cierto. Hijos inútiles. No... No progresaron. Es su culpa. Bueno. Sería todo por este video. Cuídense mucho. Chao. Hasta la próxima... Chao. Chau.